a ver lo imposible a ver lo imposible vamos a intentarlo ahora quiero verlos ahora quiero verlo venga de momento ahí es muy fácil yo quise saltar al fondo pero no no pareció fácil vale es muy fácil esto es fácil señores ya está ya está ya está sí sí por el lado pero quiero saltar directamente al escalón para ahorrarme un buen trozo lo voy hasta aquí no me preocupa no me preocupa ir el último en esta zona bueno voy a hacerlo como todos pero es que eso es un puto coñazo mira mira no no esto es esta parte es fácil esta parte es fácil vale señores pero porque no pasa venga ya hombre me acabamos veis el salto que doy aquí vale vamos mira dónde me he quedado vale me cago en y estoy haciendo el tonto a todo esto es que me queda aquí venga vámonos señores que lo estábamos haciendo bien pero pero que mierda es esta hambre venga ya hambre pero bueno que falso esta bicicleta de mierda la MX asquerosa vale vale me he cogido el punto ahora vamos a terminar de carrera venga ya hombre todo por hacerlo rápido venga que aparecemos vamos a terminar esta carrera rápido hombre si está aquí pero Néstor te ha empujado te ha empujado te ha empujado pero que dices hombre que dices soy el único que no se lo pasa esto que mierda vamos 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 voy para atrás un poco porque ya estoy aquí tío vale 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 llego aquí arriba vamos si si ah que está aquí esto de paja tío que no había visto esto de paja aquí tío en medio vamos yo creo que ya le pilla el troquillo ahora sí que lo niego el troquillo dios vamos vamos allá pero tío venga ya hombre bueno ya han acabado por lo menos menos mal bueno